El Google Earth Pro ofrece ventajas a la hora de presentar investigaciones forenses que ningún otro programa posee. Su universalidad garantiza un conocimiento y familiaridad para las personas a quienes se dirigen estas presentaciones. Aunque tal vez flojos en informática, todos los jueces, fiscales y hombres del derecho han empleado esta herramienta más de una vez para observaciones con fines turísticos. Provistos de un nuevo archivo grabado con los detalles de un evento en investigación, sabrán qué hacer con él, cómo abrirlo y navegar en su contenido, cambiar el punto de vista o avanzar y retroceder una animación. El pequeño archivo que reciban contendrá todos los detalles en el paso por diferentes lugares de los vehículos o sujetos involucrados en un caso, con fotos, videos, leyendas, escalas, etc. En un formato amigable y bien conocido por el público en general. Pudiendo ser enviado y observado a distancia y en cualquier tipo de periférico, desde una computadora personal con cualquier sistema operativo hasta un teléfono inteligente de cualquier marca. Con Google Earth Pro podremos mostrar objetos en 3D animados por trayectorias, carteles, distancias, imágenes superpuestas o videos de YouTube y otras fuentes. Contener todo en un único archivo para enviar al público, con enlaces en tiempo real a otros contenidos de Internet. Ah, lo más importante, ahora el Google Earth Pro es gratuito. Ah, lo más importante, ahora el Google Earth Pro es gratuito.